El último sueño. Créditos a quien corresponda. No me quiero ir. Aún tengo mucha energía para disfrutar de mi vida unos años más. ¿Para qué quieres quedarte? Entiende que ya no haces falta aquí. Eres nadie para ellos. Te ven y se ríen de que no puedes caminar. Se enojan tus hijos contigo porque te haces el baño y tienen que limpiarte. Les da asco hacer eso. Pero tú quieres seguir ahí. No quieren cuidarte. Oh, dime algo. ¿Piensas que dejándote encerrado en el cuarto con la televisión encendida ya es suficiente? No tienes amor de ellos. Se pelean porque nadie te quiere cuidar. Se echan el compromiso unos a otros. Cuando deberían... no deberían de verlo de esa manera. ¿Dónde están los valores que tú les inculcaste? Todos esos consejos... ¿Dónde están? Quieres ser partícipe de tu disque familia. Y por más que lo intentas, lo único que ganas son reclamos. Burlas. Regaños. Te caes y se enojan. Caminas lento y se enojan. Respiras y se enojan. Todo lo que tú haces a esta edad es motivo de enojo para ellos. ¿Dónde? ¿Dónde están tus hijos? ¿Cuándo los necesitas? Cada uno por su lado, viajando y disfrutando de su vida, tal y como se los dijiste siempre. Ese consejo sí lo llevaron a cabo, pero se han olvidado de ti. Seguramente piensan que a tu edad ya nada importa. Que ya ni te has de acordar de ellos solo porque a veces confundes sus nombres. ¿Y qué pasa? Se vuelven a enojar. Te gritan cuando vas lento. Te jalan fuerte para que avances lo más rápido posible. Se les olvida o se hacen pendejos. Todo lo que hiciste por ellos. Las noches que tuviste que doblar turno en tu trabajo para poder darles lo mejor que tú podías. Las veces que cayeron y estuviste para darles tu mano para curar sus heridas. Todas esas veces que orgulloso presumías diciendo que tus hijos serían lo más chingones. No te merecen. No mereces que te traten así, pero existe el karma. Y sus hijos están implantando ese ejemplo de cómo tratan a su padre. Piensan que el tiempo va a detenerse y que siempre tendrán la misma juventud y que hoy tienen, pero el tiempo no perdona. ¿Prefieres seguir así? Piensa bien para ellos. Seguirá siendo un estorbo. ¡Ah! Pero eso sí. El día que te vayas, todos te van a llorar. Pinches frases típicas, bla, 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 bla. Y te pondrán en un altar imaginario donde para ellos siempre fuiste el mejor, donde diste todo por ellos. Y empezarán esos reclamos a ellos mismos por no haberte puesto atención. Anda y ve y di que ya tienes que dormir. Que tengan una linda noche porque mañana será un gran día para todos. Anda, ve y reafirma ese gran amor que les has brindado. El último sueño que tendrás en tu vida ha llegado. No estés triste, porque lo que tengo entendido pasa arriba y ya solo te guiaré hasta el tren del destino final. Gracias. Creo que toda esa energía se ha ido. Duerme, abuelo. Que cuando despiertes del último sueño se habrá ido esa tristeza que hoy llevas en tu corazón. Como siempre, su amigo Kike se los deja como reflexión. Búsquenme en YouTube como Enrique Ignacio González Álvarez. Tenemos reflexiones de todo un poco. ¡Gracias!